En la acusación del juzgado segundo de Patria de San Salvador, en contra de los imputados Cidifredo Ochoa Pérez, el señor Walter Alfredo Anay Escalante y la señora Soledad Olaire de Ramírez. Esta última nacionalidad hondureña es la primera de nacionalidad salvadoreña. El primero de los imputados fungía como embajador de la República de San Salvador ante la República de Honduras durante el periodo de 2005 a 2009, que se está acusando. El segundo de los imputados, Walter Alfredo Anay Escalante, fungía con la calidad de ministro consejero en la embajada de El Salvador ante la República de Honduras. Y la tercera de las imputadas, Soledad Olaire de Ramírez, era la propietaria del inmueble. Los hechos radican en que la embajada de El Salvador arrendaba un inmueble donde funcionaba dicha embajada. En el año 2005, el señor Cidifredo Ochoa Pérez contactó en un primer momento con la señora Soledad Olaire de Ramírez para arrendar dicho inmueble donde funcionaría, a partir del 2005, la embajada de El Salvador ante la República de Honduras. El día 4 de julio del año 2005, fue suscrito dos contratos de arrendamiento. Uno por la cantidad de $3,000 dólares y otro por la cantidad de $2,200 dólares. Este último era la cantidad real del valor del canon de arrendamiento donde funcionaría la embajada de El Salvador ante la República de Honduras. Según la investigación realizada, se cuenta con elementos testimoniales y elementos documentales mediante las cuales se puede determinar de que el exceso pagado en concepto de arrendamiento era entregado por la señora Soledad Olaire de Ramírez al señor Cidifredo Ochoa Pérez. Y cuando éste dejó de fungir en la embajada, en la calidad de embajador, siguió recibiendo el dinero el señor Walter Alfredo Anaya Escalante. Se ha determinado hasta este momento que la cantidad sustraída por parte de los imputados, fondos provenientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el primero de los imputados que estuvo el periodo de julio del 2005 a septiembre del 2009, asciente a la cantidad de $41,040 dólares. Con respecto a las imputaciones que se realizan del señor Walter Alfredo Anaya Escalante, se ha determinado la cantidad de $59,880 dólares que fueron entregados por la señora Soledad Olaire de Ramírez a estas personas. Esos fondos provenían del Ministerio de Relaciones Exteriores en concepto de pago de canon de arrendamiento. Y como Fiscalía ha solicitado a la señora jueza segundo de paz de San Salvador una instrucción formal para poder recabar durante la fase de instrucción más elementos probatorios para fundamentar y robustecer los hechos que se están acusando. ¿Fiscalía, con este proceso se podría recuperar los fondos? ¿Cómo está esta situación? Se pretende recuperar los fondos por parte de la Fiscalía y que los imputados sean los que regresen lo que sustrajeron del Ministerio de Relaciones Exteriores para que éste sea resarcido de los daños patrimoniales que éste sufrió porque en realidad se pagaban $2,200 dólares y no $3,000 dólares.